Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Un crack mundial acaba de firmar un preacuerdo con el Barcelona por 5 años. Se trata del delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Y yo pregunto, ¿de qué sirve el acuerdo con Lautaro si el Inter de Milán no quiere bajar de los 111 millones de euros? Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.